Algo grande viene para ti, has creído... Buenos días, estamos aquí en un sector de juntas, quiero invitar a toda la gente de Ginebra y a sus alrededores que nos colaboren con esta buena causa que le vamos a hacer a la señora Amanda Soto, le vamos a construir una vivienda digna para ella y para su hijo. La señora en estos momentos está viviendo muy pésimamente en una casa de plástico. Quiero invitar a todo el comercio de Ginebra para que nos colaboren con esta noble causa. Hoy por mí y mañana por ti, por favor les pido esa colaboración, que nos ayuden y que Dios bendiga a todos los que nos van a colaborar con esta hermosa causa. Mil gracias a todos por su buen corazón. Yo les saludo y les pido, para pedirles el favor de que a ver si me pueden ayudar para construir la vivienda que necesito. Porque vivo, pues no hay luz, no hay energía, no hay agua. Me toca pues cargar el agua así en vasijas o colocar una manguerita para que llegue acá. Y entonces ese es el favor que les pido para que me ayuden y que Dios los bendiga. Y que muchas gracias por la ayuda que me están dando. Gracias. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría.